Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas... ...a esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social... ...ya estamos en esta segunda semana de julio... ...aunque el tiempo sigue siendo fresquito... ...es verdad que a mediodía hace calor, calor de verano... ...que se puede disfrutar de nuestras playas... ...de este sitio tan privilegiado en el que vivimos... ...pero bueno, por la mañana tempranito... ...y a eso de la noche, si azota el Poniente Largo... ...como ha sucedido este fin de semana... ...hay que echarse cuanto menos una rebequita... ...buenos días Anabel. Buenos días Enrique, ¿y qué le gusta a la gente... ...esa rebequita en verano por la noche? Eso es mítico. Eso es gloria bendita, sobre todo... ...que el calor vendrá sin lugar a dudas... ...bueno, estamos también de enhorabuena... ...porque hay muchísimas cosas de las que disfrutar... ...en este verano maravilloso en Cádiz... ...una de ellas es de nuestros lugares emblemáticos... ...del flamenco, ¿por qué no? ...porque es una cosa que hay que seguir manteniendo... ...luchando por ello y bueno, ¿qué vamos a decir... ...de esa peña tan maravillosa como es la peña de Enrique el Mellizo? Fíjate, palabras mayores, Enrique el Mellizo... ...una sin duda de nuestros más insignes artistas... ...no solo flamencos. Bueno, está con nosotros Manuel Millán... ...buenos días. Encantado, buenos días de estar aquí con nosotros. A quien queremos felicitar porque hoy, si no nos equivocamos... ...es cuando se firma oficialmente el acta... ...que, digamos, ya... Totalmente, oficial, ya presidente de la peña Enrique el Mellizo. Se oficializa, digamos, mi nombramiento. El jueves lo conocíamos en medio de comunicación... ...y nada, imagino que contento, ¿no? Satisfecho. Bueno, satisfecho, sí, y expectante también... ...porque es un lugar emblemático, ¿no? Y con un presidente que hemos tenido, Antonio Benítez, ¿no? Que para empezar quiero dar un fuerte recuerdo para él, ¿no? Ha sido una persona, digamos, emblemática de la ciudad. Yo desde que tengo uso de conciencia... ...lo conozco siempre en cosas de flamenco... ...en cosas de peña, de fernación de peña... ...de concursos de canto. ¿Almo cuántos años se llevó como presidente? Muchísimos. Pues yo no sé, pero puede él, al menos yo... ...pues de los años 70, pues... ...en mediados de los 70... ¿40 años? No lo podría decir, pero bastante tiempo. Podríamos decir que ha dejado su alma ahí en la peña. Claro, sube una impronta tremenda. Eso, claro, entonces, bueno... ...para mí es un reto, bueno, y... ...y bueno, y seguir un poco su legado... ...porque realmente todo que esa persona ha hecho... ...no es fácil de... ...hombre, ni yo quiero tampoco... ...interponerme por encima, ni mucho menos porque... ...aparte del amigo mío, ¿no? Entonces, pues yo le tengo mucho cariño... ...y mucho respeto. Y bueno, para mí, como le digo, es un reto... ...es un camino a seguir... ...que vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Con nuestros errores... ...y también con nuestros aciertos. Seguro que vamos a ver más de lo segundo que de lo primero. Bueno, a ver, así, ojalá. Bueno, Lito, y se hace oficial... ...también tu junta directiva... ...personas que te van a acompañar... ...tú has, en este caso, recluido a gente ya con experiencia. Sí, ¿por qué? Porque ellos saben cómo funciona la peña, la verdad. Ellos saben cómo funciona, digamos, el tejido de la ciudad. Cómo son las relaciones, ¿no? Han hecho muchos eventos, han hecho los jueces flamencos... ...muchísimos más años. Ellos saben cómo funciona todo eso. Con el curso de Cante por Alegría... ...infinidades de actos... ...representaciones de la peña... ...con otras entidades, yo qué sé... ...es que ellos conocen todo ese terreno. Yo lo conozco un poco, pero no de esa forma. Sé cómo funciona, ¿no? Pero claro, ellos son... ...digamos que tienen la sabiduría de eso. Entonces yo, bueno, pues yo tiro de esta gente... ...de esta gente y también de antiguos directivos... ...también que quieran venir. Yo lo denomino como... ...como un pequeño consejo de sabio, ¿no? Los directivos antiguos... ...gente que son mayores, pero saben mucho... ...y yo pienso que pueden aportar mucho a la peña, ¿no? Entonces me quiero rodear de gente así... ...gente mayor, antiguos directivos... ...colaboradores... ...para que la peña... ...otra vez florezca un poco. No es que florezca, porque la peña ha tenido... ...sus actividades, sus cosas... ...con menos visibilidad quizás que otra... ...que otra entidad y tal... ...pero la peña ha estado ahí, vamos... ...hasta, bueno, su peña la ha tenido siempre... ...con muchos contactos, porque era una persona... ...que tiene muchos contactos... ...y cada dos portes le llevaban esto, lo otro... ...y bueno, y es... ...pues con estas personas pues continuar... ...digamos esa actividad... ...y que retomar, no sé... ...seguir con la peña y con estas personas... ...que yo creo que me van a aportar bastante, vamos... ...me van a ayudar, vamos... ...una peña tiene que ser una casa para los artistas... ...exactamente... ...lugar de encuentro de artistas, ¿no?... ...porque si no, no tiene sentido... ...que tiene una peña... ...un lugar donde tiene que haber arte... ...si ahí no van los artistas... ...y no hay encuentro de artistas... ...no tiene sentido, es... ...una casa vacía... ...nosotros queremos la peña pues... ...peñar nuestro flamenco por supuesto... ...Antonio Benítez, el presidente tuvo... ...él creó un aula de... ...un aula de cultura flamenca... ...que eso lo vamos a poner... ...pues estaba en valor... ...pero lo vamos a poner también en valor... ...también lo queremos presentar... ...vengamos a ver a los centros oficiales, ¿no?... ...ayuntamientos, cultura... ...nuestro aula de cultura flamenca... ...también a entidades también privadas también... ...para presentar sus actos... ...abrirle el tema también de la poesía flamenca... ...de la literatura, de artistas... ...bueno, ahora estamos visitando precisamente la peña... ...la magia de la televisión, Lito... ...permítenos que te llamemos así... ...claro, sí, sí, mi nombre de... ...mis compañeros me conocen por Lito... ...eso es... ...bueno, estamos visitando la peña... ...la magia, como decíamos, de la televisión... ...que podemos invitar a nuestra audiencia... ...a aquellos que no la conozcan... ...que espero que sean pocos... ...porque, como decían, una peña muy señera... ...un lugar de encuentro de arte... ...no solo de flamenco, sino de arte en general... ...y, en fin, que también... ...imagino que tendrás en tu... ...en tu guía, ¿no?, de asuntos por hacer... ...bueno, pues, cositas dentro de la propia peña... ...claro, vamos a ver... ...las peñas estas emblemáticas... ...ahí hay fotografías... ...han salido algunas, pero antiguísimas... ...de cuando, prácticamente de la creación de la peña, ¿no?... ...ahí hay fotografías, por ejemplo... ...que están cantando Antónoma Irenea... ...del antiguo tablao que estaba antes en el centro... ...no estaba como ahora en el final... ...hay fotografías cantando Terremoto... ...hay, yo que sé, que hay infinidad de arte... ...este hombre, este Eduardo Márquez... ...que también fue el presidente de la peña... ...entonces esta peña, yo que sé, es que tiene un... ...de verdad que... ...tiene mucho, mucho duende, ¿no?... ...cuando hay flamenco aquí, yo no he puesto nada... ...mira, yo también soy artista... ...yo me he dedicado a la guitarra flamenca, ¿no?... ...entonces yo conozco los sitios, ¿no?, y sé... ...y esta peña, yo cuando los artistas trabajan... ...se recrean, todos... ...yo no he visto un artista que en esta peña... ...haga actuado, que haya salido descontento... ...o que mal he cantado, que mal he bailado... ...todos salen con una... ...una cosa positiva, que yo eso lo entiendo... ...yo es que lo veo... ...y la verdad que tiene... ...tiene un carácter esta peña que... ...que te lleva eso, es verdad, ¿eh?... ...y bueno, con la peña tiene rincones... ...muy bonito y... ...y bueno, es que... ...donde está también situada, ¿no?... ...el lugar donde está... ...estamos en el extramuro, un poquito solito ahí... ...pero el sitio es emblemático, el sitio es precioso... ...que hay que ponerlo también, ese lugar también... ...hay que ponerlo un poco en valor también... ...eso es... ...yo también pediría incluso al ayuntamiento también... ...no sé, una forma de que... ...de esa vueltecita que los turistas dan... ...esa línea naranja que lo lleva... ...llévalo también por aquí un poquito, por esa área... ...que entren ahí, que vean eso, ¿no?... ...también sería un revulsivo, que está al lado del muelle. Eso mismo te va a preguntar, no solamente la gente de aquí... ...que ahí, incluso quien no conoce la peña... ...o quiera meterse en el mundo del flamenco... ...porque no todo el mundo es aficionado al flamenco, lo conoce... ...los turistas, también es necesario, ¿no?... ...que conozcan este lugar. ...mire, cuando ellos pasan por ahí y escuchan la música y entran... ...yo estoy allí, ¿no?... ...me dicen, ¿puedo echar fotografía?... ...digo, por supuesto, es que le encanta... ...ello es el lugar, así, qué bonito... ...precioso, me encanta el lugar... ...le cuestan a echar sus fotos, sus cosas... ...yo creo que también, bueno, pues sería bueno también... ...poner ese sitio un poquito en valor... ...de alguna manera u otra, ¿no?... ...porque es que... ...estamos, como digo, muy solitos... ...y es una maravilla de sitio... ...que bueno, que necesita un poquito de... ...de amor, de cariño, un poquito, ¿no?... ...bueno, pues ya me estás dando una de tus... ...también de tus aristas, ¿no?... ...en esas directrices que quieres llevar adelante... ...como presidente, poner en valor el lugar... ...que es acercarlo más, en este caso... ...no solo a la ciudadanía de aquí, de la ciudad... ...o de nuestro entorno geográfico... ...sino a los cruceristas, a los turistas... ...en general... ...de un modo, digamos, ya cultural... ...yo que sé, emblemático, ¿no?... ...a ver... ...además que es un lugar auténtico... ...no es algo preparado para turistas... ...es algo que eso hay que valorarlo mucho... ...exactamente, cuando nosotros hacemos nuestro flamenco... ...viene gente de afuera... ...yo dicen que, bueno, que esto es auténtico... ...pues claro que es auténtico... ...es todo una peña flamenca auténtica... ...como pueda haber la Quincay... ...o pueda haber la Jerez... ...o pueda haber la San Fernando... ...es lo auténtico... ...a ellos les encanta eso... ...bueno, eso en cuanto a la... ...hemos hablado un poquito, ¿no?... ...en cuanto a esa estancia, esa peña... ...luego, los eventos que ha organizado... ...la entidad, esta asociación, este movimiento... ...como por ejemplo, el Cante por Alegría... ...que creo que hay voluntad también de retomarlo... ...claro, también... ...un curso de Cante por Alegría... ...son tareas un poco a audas, me explico... ...eso siempre ha estado... ...desde que yo conozco un poco el tema... ...ha sido siempre subvencionado, digamos... ...el ayuntamiento... ...el que subvencionaba, patrocinaba... ...ese evento... ...claro, cuando salió la crisis de 2008... ...2009 creo que fue el último concurso... ...2010 creo que fue... ...claro, con una crisis tremenda... ...hubo recortes por todos sitios... ...se comprende... ...porque si no hay dinero hay que recortar, ¿no?... ...entonces bueno, pues... ...cayó el concurso... ...cayó varios concursos de Cádiz... ...concurso de Cientos... ...actos también de todo tipo... ...porque es que no había dinero... ...yo se comprende, ¿no?... ...claro, ese concurso... ...tiene que haber un patrocinador... ...nosotros lo vamos a intentar... ...vamos a tocar las teclas... ...de ayuntamiento, diputación... ...o también entes también... ...privados, un micromecenazgo... ...por decir algo... ...claro, porque... ...no hay otra forma... ...la Peña no tiene esa cantidad de fondos... ...como para un concurso... ...que lleva unos premios monetarios... ...lleva un gasto, por ejemplo... ...como les digo yo, en músicos... ...que tienen los guitarristas que tienen que tocar... ...un jurado que hay que atender... ...y sobre todo un coste de publicidad... ...de premios, etcétera... ...entonces necesita un patrocinador... ...en este caso era el Ayuntamiento de Cádiz... ...vamos a tocar las teclas, a ver si es posible... ...o a ver diputación... ...que trabaja de otra manera... ...pues bueno, también se puede ampliar un poco... ...a ver cómo se puede... ...encajar, en alguna actuación... ...o también, pues patrocinadores privados... ...también hay que buscar un poco también el mesenazgo... ...porque es que... ...hoy en día no tampoco toca uno las puertas... ...pero le van a decir que... ...que es complicado, no es fácil... ...vamos, yo no tengo tampoco... ...no soy arduo en ese tipo de tarea, ¿no?... ...pero... ...queremos retomarlo... ...a ver cómo lo hacen... ...de la manera de patrocinadores públicos... ...o... ...intermedio, intermedio... ...pero sí nos gustaría, claro que sí... ...porque... ...La Breña creo que lo ha llevado casi... ...más o menos un 20 años, no sé... ...un concurso nacional... ...que tenía una cita en el calendario... ...de los concursos en el país... ...que lleva ese nombre, ¿no?... ...Cantes por Alegría... ...cantes por Alegría... ...cantes por Alegría... ...cantes por Alegría... ...de Barcelona... ...de Murcia, Valencia... ...han venido cantadores... ...de Extremadura... ...a verás también, o sea que... ...nacionales... ...también hay otro cante también... ...que un compañero me lo ha propuesto... ...también hay un cante que... ...vamos, que yo creo que el cante... ...es una joya... ...que es el cante de... ...de la Malagueña de... ...Riquel Mellizo... ...es otro cante un poco más lento... ...pero es una joya... ...sería también... ...por qué no un concurso quizá... ...de... ...de cantes por Malagueña... ...en este caso de la Malagueña... ...de la Malagueña de Riquel Mellizo... ...que yo creo que es una de las Malagueñas... ...más bonitas... ...en Malagueña hay... ...hay muchísimas, ¿no?... ...muchos estilos... ...pero la Malagueña de Mellizo... ...yo creo que es una de las más bonitas... ...una... ...melódicamente... ...armónicamente... ...litúrgicamente... ...y no es fácil de interpretar... ...porque... ...también requiere un esfuerzo fuerte... ...también sería... ...también se podía investigar... ...pero antes que nada... ...tenemos concurso de... ...de cantes por Alegría... ...que es un concurso señero de la ciudad y bueno... ...habéis preparado una programación... ...para este verano, ¿no?... ...vamos a desglosarla un poquito... ...bueno, esto... ...hemos hecho... ...lo hemos titulado... ...los Viernes en el Mellizo... ...esto es lo que hemos dado nosotros... ...dedicar a Antonio Benítez... ...que ha sido una persona... ...bueno... ...en la ciudad... ...por qué le voy a decir... ...pues conocidísima... ...procursor del flamenco... ...como he dicho antes... ...yo lo conozco... ...yo desde siempre... ...desde que yo he empezado con la guitarra... ...y de antes... ...que yo era chico... ...mi madre... ...ha sido también cantadora... ...ha aficionado... ...y... ...a los concursos de Zeta... ...siempre antes de venir... ...entonces soy una persona... ...yo la verdad... ...es matemático en la ciudad... ...ha sido... ...proctor artístico... ...ha tenido relación sociocultural... ...con el carnaval... ...con el deporte... ...fue 12 años... ...directivo del calle con Mirigoyen... ...yo que soy una persona... ...que ha estado en todos sitios... ...porque a mí ha contado cosas... ...y digo... ...tú has estado ahí... ...ahí estuve yo... ...y ahí estuve yo... ...y las primeras bases del carnaval... ...después del franquismo... ...yo fui una de las que le hizo... ...o sea cosa... ...que dice... ...bueno yo... ...tú has sido... ...cuán cantuoso de aquí de... ...digamos... ...ahí están todos salados... ...y entonces la persona que... ...la verdad que nosotros... ...con el máximo cariño... ...y el máximo respeto... ...pues... ...de verdad que se lo dedicamos a él... ...que salga bonito... ...y tener un recuerdo para él... ...porque yo creo que se lo merece como... ...yo que sé... ...es buena... ...era buena persona... ...para mí era... ...para mí y para muchos era buena... ...era buena persona... ...y una persona que yo que sé... ...que menos que se merece ese... ...en que él tuvo... ...él tuvo su homenaje hace unos años... ...que fueron muchos artistas... ...lo tuvo... ...lo tuvo en vida eh... ...fueron muchos artistas... ...eso es muy importante... ...que en vida se le dé ese reconocimiento... ...y nosotros bueno... ...pues nosotros pues... ...este ciclo pues se lo dedicamos a él... ...con todo cariño como he dicho... ...bueno los viernes... ...es la cita... ...váis a estar durante todo... ...prácticamente el verano... ...exactamente... ...es julio y agosto... ...y el viernes pasado por cierto... ...fue el primero... ...en la primera cita... ...empezasteis... ...y desde este viernes pasado... ...todos los viernes... ...exactamente... ...tenemos ahí nuestra cita... ...el flamenco es a partir de las diez y media... ...nosotros... ...estamos abiertos desde las nueve... ...con chum y demás... ...y bueno y... ...vamos... ...y contamos con un ramillete... ...con un elenco de artistas... ...locales ¿no?... ...pero bastante interesante... ...vamos... ...vamos tener baile... ...vamos tener... ...cante y... ...por supuesto hay guitarra... ...porque sin guitarra el flamenco... ...como que no... ...bueno y sobre todo cuando hablan guitarristas... ...hombre... ...como en tu caso... ...si no hay guitarra... ...vaya generación de oro... ...que estamos volviendo a tener aquí en la ciudad... ...con flamencos y flamencas... ...bailaoras... ...cantaoras... ...cantaoras... ...tocaores... ...sí... ...la ciudad de Cádiz... ...bueno pequeña... ...entre comillas... ...pero tiene un duende y tiene un arte... ...y los artistas que salen de Cádiz... ...salen con una impronta también... ...que de verdad... ...que gusta siempre afuera... ...esa es la mejor manera de homenajear a Enrique el Mellife ¿verdad?... ...porque creo que fue un artista muy particular... ...es emblemático también... ...yo leo cosas de él y... ...con gran carisma... ...con gran carisma exactamente... ...porque... ...era seguido por la gente... ...tenían su club de fans... ...donde iba él... ...es una persona también carismática ¿no?... ...un poco... ...lo que yo he leído... ...no es que no sea yo un... ...un erudito en ello pero... ...solamente leyendo cosas de él digo... ...este hombre era... ...en esa época era... ...tenía sus fieles ¿no?... ...ajá... ...de ahí la importancia también... ...de darle ese impulso a la peña ¿no?... ...para que los jóvenes también... ...sean lugar de encuentro para ellos... ...y el flamenco siga muy vivo... ...entre todos los jóvenes... ...claro hombre... ...eso lo es... ...el flamenco si tiene que continuar... ...la juventud se tiene que... ...tiene que... ...tiene que explicar... ...porque si no hay gente joven que... ...que lo hay... ...hay una ficción tremenda el flamenco... ...y bueno... ...hay que tirar a la gente joven como le digo... ...para que... ...siempre siga que va a seguir ¿no?... ...y nosotros... ...en este caso digamos... ...de gente de la ciudad ¿no?... ...de la ciudad... ...de la... ...de la bahía... ...del entorno... ...y bueno... ...tenemos un... ...un... ...un... ...un elenco bastante... ...variado... ...variado... ...que nos puede adelantar por ejemplo Olito... ...pues mira... ...este... ...este... ...estuvimos bailando a... ...Aesulio Carrillo... ...es un bailado de la... ...de la isla... ...pero un chaval también... ...que es un plazo artista... ...y... ...hace muchas muchas cosas... ...es un tiempo muy... ...muy... ...muy creativo... ...estuvo... ...acompañado al cante por Raúl Benito... ...que también un cantado también guileño... ...jugamos... ...lo es Fernández Guerrero... ...también guitarrista muy bueno... ...que... ...hace una semana también dio su fin de curso... ...de guitarra en La Peña... ...que va a ser todos los años... ...llamaba a sus alumnos allí... ...y un ambiente muy bonito... ...muy... ...y bueno... ...tenemos bueno... ...tenemos artista como les digo pues... ...tenemos... ...este viernes tenemos a Pablo Asierra... ...es una chica... ...jovencita de San Fernando... ...que Antonio Canales... ...este bailador que es muy conocido... ...la está llevando... ...la está apadrinando... ...es muy importante... ...tiene... ...parece que tiene ahí... ...tiene... ...tiene empuje... ...tenemos también... ...a Raúl Elbule... ...es un bailador también muy conocido... ...que para mí es un plazo de bailaor... ...es un bailaor salvaje... ...la palabra le dice... ...sarvaje con R... ...no... ...es porque... ...a mí me encanta ese hombre... ...tiene un salvajismo... ...una forma de bailar... ...es de la isla ¿no?... ...me recuerdo un poco a este tipo... ...a esta época... ...de Camarón... ...de todo... ...de Cerreguina... ...que había en esa época... ...de la... ...de Conchabaro cuando tenía la academia... ...es un... ...un bailaor curtío ¿no?... ...pero me tiene... ...tiene una cosa ahí... ...una... ...una cosa muy importante... ...tenemos también por ejemplo a... ...Millán Carrasco también... ...eh... ...Coral Castilla... ...Marisa Sáenz... ...cantadores también tenemos a... ...Ruven Eito que nos lo ha dicho... ...Paco Reyes... ...Jesús Castilla... ...Maria José Coca... ...Alba Basán... ...que es una cantadora de la... ...de... ...de Sanlúcar... ...Angelita Berlito... ...mi esposa también... ...pero también canta también... ...es una buena cantadora ¿no?... ...está mal que lo diga... ...pero yo tengo que... ...que va... ...que va... ...que va... ...está mal al revés... ...está estupendo... ...vamos que lo diga... ...de verdad... ...también... ...y bueno... ...de guitarrista pues tenemos... ...A Niño de Aleo... ...A La Biscueva... ...A Manuel Calvallín... ...A... ...Juan Manuel Fernández Guerrero... ...o sea... ...tenemos un elenco... ...un elenco... ...variado... ...y cada uno con su color... ...con su cosa... ...que es lo bonito... ...claro... ...y a esos espectáculos... ...podemos ir... ...todo tipo de públicos... ...el acceso como es... ...a través de entradas... ...el acceso es como siempre... ...la pequeña es... ...entrada libre... ...entrada libre... ...entrada libre... ...hasta completar aforo... ...con la intención de que se llene hasta arriba... ...exactamente... ...con la intención de que se llene... ...que se llene... ...que se llene... ...y que salga bonito... ...y que haya buen ambiente... ...y que la gente disfruta... ...y que se tomen una... ...una tapita con una cerveza... ...y disfruten de flamenco... ...y crear ambiente para los socios... ...para la gente de Cádiz... ...y para el visitante... ...aportar algo a la ciudad también... ...¿no?... ...que tenga un poco más... ...que tiene muchas cosas... ...ya hay muchos eventos... ...muchas cosas... ...pero nosotros también queremos aportar también algo... ...por eso también le damos difusión... ...en la agenda de Flamenco... ...claro que sí... ...oye... ...para ir ya finalizando... ...Lito... ...imagino que también querréis captar... ...hablabas de socios... ...¿no?... ...querréis captar también... ...a nuevos socios... ...sí... ...una campaña de captación de socios... ...también queremos hacer... ...eso es importante... ...porque quiera que no... ...esta campaña ha llegado a tener... ...hasta 900 socios... ...900 socios... ...¿cuántos sois ahora?... ...ahora van unos... ...cuarenta... ...cuarenta y cinco... ...fíjate... ...900 socios... ...claro... ...era... ...esos años... ...la época grande... ...la época... ...los noventa... ...claro... ...eso fue el Flamenco... ...que eso era digamos... ...eso era digamos... ...un crisol de... ...checa... ...ahí paraba político... ...gente... ...judicatura... ...paraban periodistas... ...eso era... ...un encuentro... ...entonces eso era... ...público yo que sé... ...entonces... ...todo el mundo quería estar ahí... ...hasta 900 socios... ...que se dice pronto... ...se dice pronto... ...se dice pronto... ...bueno pues esperemos que sí... ...que vuelva... ...a... ...retomar ese movimiento... ...asociativo también... ...la Peña... ...Enrique el Mellizo... ...y sobre todo... ...que tengáis visibilidad... ...en los eventos externos... ...y por supuesto... ...en acciones como esta... ...de los viernes que vas a tener... ...durante el verano... ...allí en la propia Peña... ...esperemos que sea así... ...esperemos que... ...vamos a trabajar por ello... ...y que volvamos a anunciar... ...muy pronto ese concurso... ...nacional de cante... ...ojalá... ...vamos a ver cómo podemos... ...apuntar a ese concurso... ...de nuevo... ...pues qué bien... ...bueno invitarles a todos... ...a que acudan esos viernes... ...a disfrutar del flamenco... ...del baile, del cante... ...de la mejor guitarra... ...y del ambiente... ...que se puede crear... ...en un lugar mágico... ...como esta Peña... ...como otras muchas... ...que hay en el entorno... ...no solamente en Cádiz... ...en la Bahía... ...en nuestra provincia... ...darles empuje al flamenco... ...que no va a morir nunca... ...pero bueno... ...que necesita también... ...del público... ...de la juventud... ...y del apoyo institucional también... ...dar también ese llamamiento... ...para que exista ese respaldo... ...sobre todo teniendo en cuenta... ... esos nombres... ...que estamos comentando... ...tanto el de Enrique... ...como el de Antonio... ...exactamente... ...Enrique el Mellizo y Antonio... ...exactamente... ...y es así... ...bueno gracias Lito... ...mucha suerte... ...encontrado... ...un placer... ...y lo dicho... ...cualquier cosa que necesitéis... ...aquí estamos nosotros... ...por supuesto con esta Peña... ...enrique el Mellizo... ...con todas las Peñas... ...de la ciudad... ...cuando hablamos de flamenco... ...bueno pues como hemos... ...estado viendo con el programa... ...de nuestra compañera Laura Jurado... ...por supuesto aquí en el Mirador Social... ...que tiene todo su sitio... ...y su cabida... ...nosotros seguimos... ...vamos a hablar de... ...otra serie de eventos... ...que están programados también... ...durante el verano... ...en este caso en el Espacio Quiñones... ...exactamente... ...del flamenco pasamos a la literatura... ...también recordando a... ...autores de renombre en nuestra tierra... ...y como no con una invitada de excepción... ...Blanca Flores... ...ahora volvemos...